DJ Gerald Blow que le dieron killing a par de guasones que hicieron mil vueltas, rompieron mil puertas mi hijo despierta, alígate la hierba rociate esa mierda, te fundiste el tío abocando por la cara cual es tu alcohol son asesinos, que no hacen sino lo que sale es su intestino lo que hablan los vecinos yo mi avecino y vamos avecinos son cuentos de camino estos cuentitas que cuentan lo mismo yo, hay mucha duda de que tú seas lo que dices cosas seguras, tus hechos te contradicen mientras no aterrices, es difícil que divice la verdad, como el polvo, no lo veis en tu nariz un tigre libre, me liberé de títeres que hasta sin querer, por interés venden a su líder, y afíndeme al fin llegué, aquí me ven mendi mi ave, eviten que lo haga comece a su propio interés letras no tienen estilo tampoco hablan demasiado y le meten tampoco di que to' tao, di que tan loco loco, 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 yo al loco lo conoco en su lugar yo loco, loco, loco roto soy yo frente a mi goroto salen rotos, muy frágil tú, muy ágil, yo versátil bro, aquí no, venga haciendo movimiento errático, que es rápido muere en un rático puede ser que un trágico breve y ácido, final te llegue así lo veo, pa' mi es muy fácil breo, estoy marcando el territorio caca casi lo meo tú estás portando un kamikaze en rapeo, si tú chocas conmigo de tu chasis triafeo que son rabia, rabia no son tigre enano, creo en magia magia, y no dejan de adivinar soy la excepción de las reglas el error que no se arregla el monstruo de la tiniebla y tu otro títere más es mejor hablar de menos tú siempre dices de más el sabio coge el consejo aunque un idiota sea el que lo da tú estás bregando por el F por el F te van a bregar hay mucha gente atrás del jefe la corona le quieren quitar la liarte es un código que no decodifican son de platico por como platican monos del circo que bailan por la platica menos que una plata de mierda vienen siendo platicas mucho ra, mucho ra que lo que dameluyera señores estamos calentando con ustedes el piro RD de la calle para el micrófono otro segmento más like, comparte suscríbete el DJ que la aprende haciéndolo diferente a nivel de YouTube esta me gusta porque esta lo que son duros de verdad la rompen rompelo pido creía que estaba perdido por toda la vuelta en que me había metido dejé los buildings no he prendido ni he huelido me puse a darle caco a quien le conviene este lío quienes son los bellacos que tienen todos estos jodidos fundidos aquí hay un plan que no es tuyo ni mío al lado de lo más serio tu expediente pan comío nos quieren ver trancados sometidos que no matemos entre nosotros mantenernos divididos los delincuentes en la esquina se paran en 30 gerente en oficina esta fan haciendo venta el que te atraque empeña en una compraventa el dueño es serio pero hace su cuarto con la vuelta no hables mierda te trangan hasta por changa de hierba y el punto donde escapeate al mono le paga la renta justicia ciega pero se quita la venta dependiendo tu apellido de donde venga y lo que tengas te condenan por lo arete el tumbao y los tatuajes te roban al país en corbata y traje cuello blanco con lenguaje de Real Academia rechazan al tigueraje y sus ricos roban los premian los reales criminales no dan en los penales jueces fiscales jueces fecales todos los ladrones juntos de los barrios marginales roban menos que por quienes se voten presidenciales los verdaderos criminales no caen presos esos dan en el congreso los verdaderos criminales son aquellos que fabrican la ley no se la aplican ellos los verdaderos criminales que te matan no tienen Jordan 1 saco y corbata los verdaderos criminales los más grandes no bregan en la calle son los principiantes y me río creía que estaba perdido pero dejé los building no he prendido ni he huelido me puse a dale caco a quien le conviene este lío los bellacos que tienen esto es todo jodido fundido aquí hay un plan que no es tuyo ni mío al lado de lo más serio esto es pediente pan conmío nos quieren ver trancado sometido que nos matemos entre nosotros mantenernos dividido la de caco que nos cuento el piro RD haciéndolo totalmente en vivo de la calle para el micrófono con el DJ que la prende yo tengo un clásico aquí vamos a ver porque cuando hay clásico hay que hacer su diligencia en la pista no se puede venir a dañar yo tengo un clásico aquí a ver si es verdad que le duro producción que usted opina vamos a ver que los crees rompame eso el piro RD te fue a su historia dice cuéntame cuéntame en vivo y atiende yo tú abres los ojos y no sabes lo que te espera en el carro de la vida nuestra alma es pasajera la encapuchada se puede llevar cualquiera ojalá que tú te empas cuando te amancen fiera tú abres los ojos y no sabes lo que te espera en el carro de la vida nuestra alma es pasajera la encapuchada se puede llevar cualquiera ojalá que tú te empas cuando te amancen fiera otro día más de la rutina matutina en la mañana él no cocina solo prende y elimina lo que le sobró de lo que ayer capió en la esquina de una hoja jamaiquina rocía con diablo ni una máquina como máquina con la mente rápida y lo último que piense que puede llegar su lápida agarra su automática sin un previo plan tiene un carro robado y en él sale a buscar el clan y no lo encuentra pero la impaciencia entra a los demonios la sustancia la mente se la secuestran voluntad siniestra no respeta ni lugar ni hora puso los ojos en la cartera de una señora y se desmontó fue donde ella y la cachó se la quitó corrió para el carro y arrancó ya unos policías que venían en un DT a millón en un 2x3 empezó la persecución tratando de evadirlo tuvo un accidente doblando en una calle de repente atropelló la gente ahí los monos le llegaron el tiro y ellos tiraron murió en un intercambio de disparos tú abres los ojos y no sabes lo que te espera en el carro de la vida nuestra arma es pasajera la encapuchada se puede llevar cualquiera ojalá que tú te empas cuando te aman se empieira ojalá que tú te empas cuando te aman se empieira oye la segunda parte cántame la otra piro cántame la otra dale otro día más de la rutina matutina en la mañana él no cocina su esposa le cocina si él habla y ella no apoya lo que él opina ese abusador una paliza le propina en su casa se respira mucho miedo pero en la calle es un ejemplo desde luego padre trabajador cabeza de familia una persona servicial que a cualquiera lo auxilia pero eso no se reconcilia no con el terror que sembró el horror en una mujer y dos niñas falta de amor pero el calma de una vida no cometió un error un día golpeó a su mujer de forma tal que hubo que internarla en un hospital él la amenazaba si habla te voy a matar ella del miedo se quería suicidar él salió del hospital llamó a los amantes fue a buscar su carro para ir para allá dos esquinas adelante y por la calle venía el carro que perseguía a la policía lo atropelló y quedó tieso en la vía tú abres los ojos y no sabes lo que te espera en el carro de la vida nuestra alma es pasajera la encapuchada se puede llevar cualquiera ojalá que tú tepas cuando te aman se entiera directamente de la calle para el micrófono el piro RD me gusta el flow es duro es loco el loco la prende yo te voy a poner una aquí al azar al azar yo confío en ti porque tú me has roto tres instrumentales yo creo que tú me rompas este que dice así dice dice así yo dice la calle la esquina logreti el joseo valle el bebida copera y capeo la misma historia es del mismo meneo el caco te tueta te mangan lo feo 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 dice yo lo bueno lo malo lo abrazo lo palo la risa lo llanto demonios y santo lo dulce lo amargo la cruz que yo cargo lo bajo lo alto la olla lo cuarto tristeza alegría mitad hipocresía tan la gente tuya y tan la gente mía mi gente y su bacanería tu gente y su palomería gobierno que miente pero habla bonito que sin darle mente nos jode a todito nos hacemos los locos como que nada pasa poco a poco te están dando sin grasa y es sin grasa y es sin grasa y es de corrido ey piro rd en vivo en vivo ey 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 tan rula y los tigres y los popis y los popis tan a toa tonight y no son croquis no son croquis muchos creen que son king y tan soquing y tan soquing doy tantas notas que salen en el doping ey tan rula y los tigres y los popis y los popis tan a toa tonight y no son croquis no son croquis muchos creen que son king y tan soquing y tan soquing doy tantas notas que salen en el doping ey el piro rd haciéndolo en vivo le voy a poner otra a la sal producción dale ahí rompe bátalo vamos a tirar un free aquí dice dice va a tirar un free timecito pa ver si botamos el ocio vamos a revivir los viejos tiempos con la cotorra de ahora el piro el piro ey a tirar un free time aquí donde el tóxico tenemos las rimas reales nos cogemos ocio y los popositos les rompemos cuando le metemos estos palomos nunca saben como coño que lo hacemos carabemos corazones no sabemos por eso al medio no nos metemos palomo te ditudemos pa que sepas sin demás problemas cuando entro al sistema dime pa' cual es que es tu dilema así tengo las rimas que te queman esto era a-e-i-o-u yo rapeo más que tú yo te vine a dar tu luz tú veías a goku tú siempre te moriste porque fuiste majinbu no puede conmigo cuando yo le meto a esto soy peso completo que pasa ya llegó el concreto yo te reto yo te arrastro yo te arreto oye que lo que tengo la vereta y no soy prieta ni de ella que te pasa palomo por la querella par de galletas pa que veas que no hace mella iba por la mella vi una tipa bella yo le dije soy casado no yo tengo mi doncella que después me mata da par de patas y te vira lata quema 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 pa del beat palomo nunca devolví por eso es que lo hago así haciéndote free free libre como el tigre de aquí señores esto fue de la calle para el micrófono directamente de Crowe Studio calentando viene una parte dos más psicópata con unos instrumentales que todavía ustedes no lo han escuchado suscríbete dale like comenta y comparte tuve el piro RD ¿tiene algo que decir a los tigres? muchos rap no hay que hablar muchos rap lo que hay es que rapear una pita y se rapea mucho rap mucho cabeceo de la calle para el micrófono aquí estuvo el piro RD con el DJ que la prende